La conductora de Arriba Mi Gente y ganadora del Miss Mundo 2004 fue presentada por todo lo alto como parte del jurado del Miss Mundo 2024, evento que se viene realizando este sábado, 9 de marzo desde las 9.30 de la mañana. La estreina de belleza tomó por sorpresa a todos sus seguidores, pues no anunció que tomaría este cargo en el certamen internacional. Se sabía que la también actriz estaría en India para cubrir el magno evento, donde competía Lucía Arellano, quien se quedó en el top 40. La representante peruana no pudo quedarse en el top 12, quedando eliminada de la competencia. Como era de esperarse, la modelo y presentadora Megan Young nombró a la peruana como la recordada Miss Mundo 2004. Después de 20 años, Maju Mantilla regresó al certamen, esta vez como jurado, un momento bastante emotivo para ella. Por lo que se sabe, le hicieron la propuesta a último momento, tomando con agrado esta oportunidad. El 4 de diciembre de 2004, a los 20 años, Maju Mantilla fue coronada en esta premiación, en el Beauty Crown Theater, en la isla de Sanja, en China. De esta manera, la hoy conductora y actriz se convirtió en la segunda peruana en ganar esta corona, ya que la primera fue Madeline Hart of Belhutton, quien ganó en 1967. Se esperaba que Lucía Arellano sea la tercera el triunfar en el certamen. Sin embargo, pese a su impecable performance, no logró pasar al top 12. ¿Quién ganó el Miss Mundo 2024? Después de una dura competencia, Cristina Piscova, representante de la República Checa, pudo derrotar a sus más de 100 contendientes y salir victoriosa como ganadora de Miss Mundo 2024. La primera finalista fue Yasmina Saitoun de Líbano. El certamen Miss Mundo 2024 duró más de tres horas y tuvo como presentadores al destacado cineasta Karan Juar, famoso por dirigir éxitos de Bollibod y conducir el programa Coffee with Karen, y a la modelo Megan Young, quien fuera coronada en el Miss Mundo 2013. ¡Gracias!